Yo no sé si tú, no sé si yo, si queremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer a lo que no está nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas más, es lo que tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acabó el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si seguimos a manos, soñarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién me estás aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solo tú y yo Yo no sé lo que es, es lo que soy No me pidas más, es lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acabó el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién me estás aquí? Esta noche es igual que a un libro Cada página es un día vivido Nos atemos de correr, antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé No, no sé Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo ¿Cómo será el final? Yo no Puede ser peor O puedo ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida a mí ¿A quién lo sentimos? Mañana Yo no sé Mañana Yo no sé, yo no sé Mañana Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Mañana Yo no sé, yo no sé Si no estamos juntos Si no estamos juntos Si estaremos juntos Si estaremos juntos Yo no sé Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a manos, soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé